De 1 a 3 de la tarde se llevará a cabo en sus instalaciones. Este primer taller de ajedrez es básico. Los participantes tienen edades entre 7 y 12 años de edad y el cupo es limitado. Esta iniciativa es de la Asociación de Niñez y Adolescencia y la coordinación está a cargo de la Casa de la Mujer.